El Foro Cristiano Unido y la Alianza para Defender la Religión han registrado 275 ataques contra los cristianos en la India en lo que va del año. Los representantes de esta minoría vinculan el aumento de la violencia con el ambiente hostil promovido por el nacionalismo hindú, que se aprovecha entre otros factores de las leyes anticonversión que invalidan la libertad religiosa. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, inauguró el nuevo curso académico del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las ciencias del matrimonio y de la familia, con una lección magistral en la que enseñó que la familia es una escuela de libertad y de paz, pues constituye la matriz insustituible de la composición humana, de los efectos y de la libertad responsable de la comunidad y de la convivencia pacífica. Una joven iraní de 31 años fue detenida en el aeropuerto de Sevilla con un pasaporte falso cuando pretendía viajar a Londres mientras huía de su país, donde estaba siendo perseguida por haber abandonado la religión musulmana y convertirse al cristianismo. Su huida de Irán estaba motivada por la falta de libertad religiosa en el país. A través de una serie de jornadas sobre la cultura de la tolerancia, organizados por la Foundation for Islamic Culture and Religious Tolerance, organismo dependiente del Ministerio de Tolerancia de los Emiratos Árabes Unidos, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga busca contribuir al diálogo interreligioso y la difusión de la cultura islámica, el conocimiento de la lengua árabe, así como su relación con otras culturas y etnias, tomando la tolerancia, la mediación cultural y la coexistencia de la tolerancia religiosa entre personas de diferentes confesiones y etnias como pilar fundamental. El International Human Rights Group ha lanzado una campaña de firmas a través de Citizen Go para pedir al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que se haga respetar el derecho a la libertad religiosa frente a los continuos ataques a la Iglesia en diferentes países de Latinoamérica, señalando en la convocatoria que se está viviendo una ola de ataques religiosos en toda Latinoamérica, resaltando el caso de Chile, Nicaragua, México, Argentina y Colombia. La senadora norteamericana Amy Sinclair, pieza clave en la batalla por la defensa de la vida en Estados Unidos, fue invitada por la asociación española Derecho a Vivir para hablar sobre su trabajo en el estado de Iowa, donde el año pasado logró que se aprobara la ley del latido fetal, que impide el aborto tras la detección del latido cardíaco del feto a las seis semanas del embarazo. Los pasados días 3 y 4 de diciembre, la Fundación Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa, en colaboración con la Dirección General de Asuntos Religiosos del Estado de Nuevo León, llevó a cabo la jornada de capacitación sobre valores a funcionarios públicos de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, del Centro de Internamiento y Adaptación de Adolescentes Infractores y personal del programa Aliados Contigo de la Subsecretaría de Desarrollo Social. El 28 de noviembre, líderes religiosos, académicos, funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, legisladores y sociedad civil, se dieron cita en el Senado de la República para participar en el III Congreso Nacional de Libertad Religiosa 2019, enfocado a la participación interreligiosa en la esfera pública, organizado por la Fundación Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa, con el objetivo de identificar oportunidades de colaboración entre los sectores religiosos, académicos, gubernamentales, hacia la reconstrucción del tejido social.